Santa María, Madre de Dios Cierren los ojos, Crack Y ustedes van a comentar cuando lo vean Ay, papu, tengo miedo a este montón de telarañas atrás Las calaveras atrás Santa María, Madre de Dios Crack, no vayan a abrir los ojos Creo en ti Lo cegramos y no lo abrimos hasta que los Crack nos digan Si ya apareció el payaso Ok, ok, ya va Bueno, atento ahí con el stream, Crack ¿Están listos, chicos? Sí ¿Tienen los ojos cegrados? Sí, cerren los ojos, güey ¿Y tú, Marco? Ok A la cuenta de tres vamos a decirlo para primera vez Ok, ya voy, pero déjame hacer el ritual, güey Convoco Va a aparecer Pablo Londra Entonces, Marco, va a aparecer Pablo Londra aquí, güey Va a aparecer Gocito aquí Esa está buena, eh, para el ritual Ok, ese es el ritual de Marco Ahora vamos con el ritual Preparados, Cracks Invoco Al alma en pena Del circo Los Valentinos Mejor conocido Como el Caradenepe Le llaman también El Penewise El men que le come los brazos a los niños Invoco Al hijo de Lucifer Llamado El Caradenepe El Penewise Ahora mismo Vamos a pronunciar Cada uno de los cracks El nombre Del espectro que va a aparecer acá Penewise 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 Siento Que algo me toca, Crack Penewise Si estás aquí Hazte presente Penewise Manifiestate Manifiestate Penewise Haz presencia Ay, Crack Está aquí Comentense ¿Qué quieres de nosotros? Ay, Comentense Ay, tengo miedo Me está tocando, Crack Me está tocando, guapo No ¡Tambando! ¡Ale, virgen! Estoy tocando ¡Ay, Crack! Está aquí Está aquí Lo siento, güey Me acaba de tocar Me acaba de tocar El cara del nepe ¡Venga, güey! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No me va a ver, pero! ¡Ay! Le está haciendo un masaje A... ¡No! ¡Me está tocando el cabello! Pene, güey Cuidado que sacas el nepe ahí Cuidado, eh Penewise Ok, vamos a abrir los ojos Cracks A ver Ya voy Antes de abrir los ojos Nepe, guays Por favor Promete que no nos vas a hacer nada Por ahora no, Jules ¡Ay! ¡Carajo! Ok Entonces, pene, güey Yo te voy a prometer algo Te voy a prometer algo No nos lleves el alma No lleves nuestro alma Al más allá Al infierno Al inframundo Si jugamos toda la noche Juegos de terror, crack Si jugamos toda la noche Juegos de terror Promete que no Nos vas a comer los brazos, güey Está bien, Yolo Ah, ok Pero no me toques Que me pongo nervioso, eh A la verga ¿Qué juegos te gustan? A pene y huevo de terror Después empezamos Tú dices y lo ponemos, eh Vamos a jugar amnesio Vamos a jugar amnesio Mira, esa voz está más fea que la mía y todo, eh Mira, güey, mejor ya siéntete y aléjate de aquí Ya siéntese, señor Ya no es mi silla, crack Me siento Ok, ¿y qué vamos a hacer hoy, pene, güey? Vamos a jugar amnesio un ratito ¿A jugar amnesio? Amnesio, ¿qué es eso? ¿Qué güey es eso? Es un juego de terror ¿Sí? Ay, Dios mío, güey Yo no sé Mira, pero es gran Es demasiado alto este payaso A ver, conmigo, güey A la verga, miren eso Está súper feo, güey Quítate Mira Que quiero pasar para allá Porque me das miedo Pásate, perfecto Ay, que no me toques Estoy súper nervioso, güey A ver, habla para allá Para el micrófono, güey Mira, papu Este pene, güey Y ese juego ¿Cómo se llama, papu? ¿Quieres flotar como Jordi? No Por favor, contrólate un poco Contrólate un poco Yo solo quiero jugar juegos de terror Para que no te robes nuestra alma Hay un globo aquí Mira, pene, güey Te gusta la decoración La pusimos para ti Porque tú dijiste que ibas a venir Entonces lo que hicimos Decorar tipo Halloween Y así Para que no nos comas los brazos, güey Sí, te gusta Está chida Está chida Está buena Mira, acércale la cámara Para que vean la Veanle la cara a pene, güey A la merga, güey Este men está más feo que Que Nando cuando se despierta Yo no sé quién es más feo Nando o pene, güey Miren eso Tremenda Somos igualitos A ver, pene, güey ¿De dónde saliste tú? Cuéntame O sea, ¿cómo te convertiste En un payaso tenebroso? Comiéndose el corazón de los niños Bueno, yo tenía un circo, Yolo ¿Tenías un circo? Sí, Yolo ¿Y qué pasó? Hebre ¿Quebraste el circo? Sí ¿Por qué no eres? Te suicidé ¿Te suicidaste en el circo? Sí, hice la suicidación en el circo ¿Que hiciste una autosuicidación en el circo? Sí, la suicidación A la merda, güey Este payaso está muy loco Mira, yo lo que quiero jugar Y olvidarme del payaso, ¿eh? Sí, pero lo tienes a un metro A menos de un metro Ay, Dios mío Miren eso, cracks A la merda Bueno, cracks Les recuerdo Todos los cracks que nos están viendo Por primera vez Se pueden ganar una Playstation 4 El mejor canal de Nismo TV Comentó Graúl, ¿eh? Sí, papurri, mira Gracias, Raúl Es más feo que mi hermano Y más la mesuela Pero te recomiendo Que apagues las luces, crack Apaga la luz, crack Esto está muy bien Te metete en el ambiente Te pones unos audífonos, güey Que se va a prender Porque vamos a jugar en Nismo Están diciendo Sí, están diciendo No pueden ni mirar a Penny, güey Y la frente es más grande Que la de yo, ¿no? Se mamó Se mamó Bueno, cracks Les recuerdo Se pueden ganar una Playstation 4 Todos los cracks Que nos están viendo Por primera vez Solo tienen que Darle al botoncito de seguir Y es completamente gratis Mira que Penny, güey Es el hermano del payaso loco ¡Ah, señor hermano mío! ¡Ay! Aquí está el payaso El payaso loco Cuidado, payaso Alemania contra Estados Unidos Bueno, yo creo que mañana Ey, recuerden Jota, pusiste el juego ya, Jota Sí, ya lo puso Para ganarse la Playstation 4 Tienen que verlo Tienen que verlo